Si supieras que significa navidad, de rodillas corrieras a un altar, es el árbol donde tu regalo está, te está esperando, venlo a levantar, fue mi Padre Celestial el que lo envió, aunque siempre lo trajo y lo envolvió, y Jesús fue el nombre que le dio, y ese regalo te lo ofrece Dios. Música Otra navidad sin Cristo, tu no la puedes pasar, Él es tu regalo amigo, ya no lo rechaces más, faltan unos cuantos días, y todo terminará, Pueda ser que ya no mire, jamás otra navidad. Música Fue mi Padre Celestial el que lo envió, aunque siempre lo trajo y lo envolvió, Jesús fue el nombre que le dio, y ese regalo te lo ofrece Dios. Música Otra navidad sin Cristo, tu no la puedes pasar, Él es tu regalo amigo, ya no lo rechaces más, Pueda ser que ya no mire, jamás otra navidad. Ven levanta tu regalo, y al cielo te llevará. Música 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 Música